¿Qué te escucha? DTV, HB, Red Nacional, Noticia de Último Momento Familia, el día de ayer ha recibido una llamada del Director Nacional del Régimen Penitenciario, el señor Juan Carlos Limpia en donde él le comunica que no se va a hacer eso de la enfermera, de la licenciada de enfermería, y no se va a realizar el tratamiento que debe realizarse cada 21 días a Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del Departamento de Santa Cruz, y que estaba previsto para el día de hoy. Porque la Jefa Nacional o la Encargada Nacional de Salud del Régimen Penitenciario, Mariana García, había dicho que existe una audiencia que está programada para el día de hoy y ese sería el motivo por el cual el tratamiento debería esperar. Estamos completamente indignados por esta actitud que se considere primero un acto procesal que en todo caso puede reprogramar para el día de mañana o para el día miércoles por encima de la salud y de la integridad física del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. ¿Cuál es el medicamento y para qué enfermedad estaba destinado este? La inmunoglobulina que se coloca cada 21 días y que se viene haciendo de manera regular, si se puede decir así, desde que está detenido y con anterioridad casi dos años atrás desde su detención de Luis Fernando, es para contrarrestar el avance de una enfermedad de base que tiene que es el síndrome de Schurz-Strauss y que le debilita su sistema inmunológico al gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Este medicamento se viene colocando, quiero decirlo de manera regular, cada 21 días, sin embargo ha existido momentos en donde como hoy se ha dilatado o se ha retrasado su suministración, como en los primeros días de su detención en que se demoró más de 10 días y en otras oportunidades en donde se ha colocado dos o tres días de retraso, lo cual causa un grave perjuicio en la salud del gobernador. Hay un comunicado del régimen penitenciario señalando que la suministración del suero concluyó el día 19 y le correspondería hacerle el 10 de nuevo el colocado del suero. ¿Qué diferencias? ¿Por qué manejan fechas distintas para el tratamiento del gobernador? En realidad, primero aclarar que ese no fue el justificativo que se dio anoche pasada, a las 9 de la noche. El señor Juan Carlos Olimpia fue claro y dijo que el motivo era que Luis Fernando tenía una audiencia. Es más, en algún momento, cuando yo me comuniqué con él, me sugirió que el suero se coloque concluida la audiencia. Pero evidentemente las audiencias de Luis Fernando no son audiencias sencillas, son audiencias que suelen demorar hasta 12 horas, lo que ya pone en riesgo la vida del gobernador. Por otro lado, los expertos inmunólogos, el especialista que lo ha tratado Luis Fernando durante toda su vida, ha manifestado que se empiezan a computar los 21 días desde el día en que se coloca el medicamento. El medicamento fue colocado el 18 de abril. Sin embargo, reitero, esa no fue la explicación que se nos dio hoy. Esa es la contestación o el argumento que tienen el día de hoy. Anoche, el argumento era que primero estaba la audiencia y después se podía colocar el suero. Algo que es totalmente reñido, en todo caso, con la protección que le debe brindar régimen penitenciario, especialmente la señora Mariana García, al gobernador. Porque contrario a Censu, en otros casos se ha visto que por una inflamación de garganta se ha certificado que un detenido preventivo no ha podido asistir a una audiencia, por ejemplo, y se ha suspendido. En este caso, a Luis Fernando se le está cortando el derecho a recibir un tratamiento médico que ellos conocen para que se desarrolle una audiencia. Y esto no es un hecho desconocido, esto es un hecho público. Semanas atrás, en un caso igual notorio de un asesinato, se ha certificado una inflamación de garganta del detenido y se ha suspendido de esa manera. O sea, se le ha permitido que se mantenga en su celda. Entonces, ¿por qué no se aplican las mismas reglas? ¿Por qué no se le da el mismo trato, en todo caso, a Luis Fernando, precautelando su vida, que es lo que debe interesarle al régimen penitenciario? Doctor, hay una junta médica. ¿Acaso no tienen establecidos los cronogramas para coordinar las fechas entre ambas partes? ¿Cuándo debería ser el contrato? Correcto, la junta médica ha dicho 21 días. Ahora, lo que está tratando de confundir la doctora Mariana García es desde cuándo se cuentan los 21 días. El médico especialista inmunólogo nos ha dicho desde el día de la colocación. Es decir, el 18 de abril es el primer día y si usted cuenta en un calendario, hoy día sería el día 21. Doctor, siguiendo en el mismo tema, hoy también el gobernador tiene una audiencia por el caso de Cretazo a las 10 y 30. ¿Qué es lo que se va a solicitar? ¿Qué se tiene que resolver en esta audiencia? Bueno, justamente tenemos la audiencia programada. Quiero decir que no es un capricho que se quiera colocar el suero. Nosotros contamos los 21 días, el juez no la señaló la audiencia precautelando o preveyendo este aspecto. Más bien, el juez ni siquiera la señaló la audiencia en un acto, sino en un decreto. En todo caso, lo que debe considerar el juez es que se debe primar el estado de salud de Luis Fernando, debe realizarse el tratamiento y la audiencia se puede realizar el día miércoles sin ningún problema. ¿Solicitaron esta suspensión? Nosotros el día viernes, cuando se notificó al centro penitenciario, cuando Luis Fernando informó que iba a ingresar el medicamento, justamente contando los 21 días, informó que el lunes iba a hacer el tratamiento, tomamos esta previsión y le informamos al juez de que se iba a realizar el tratamiento y que por lo tanto debía suspenderse la audiencia. Ahora, por esto justamente es la sorpresa que anoche a las 9 de la noche, en un comunicado no oficial, se da una respuesta en un horario no hábil por teléfono y se dice, no, no va a haber tratamiento. Lo que nos perjudica como abogados, nos perjudica en el tema salud de Luis Fernando y además nos deja en un limbo en que no sabemos si la audiencia se va a instalar, si Luis Fernando al final va a recibir el tratamiento. En este momento está la enfermera en Chonchocoro, está el medicamento que corre riesgo de perjudicarse, de perderse y de que no se realice el tratamiento bajo responsabilidad de la señora Mariana García Vargas. ¿Qué debía resolverse en este momento? En este momento debe la audiencia, por eso mismo le explico, debían resolverse 5 incidentes y en caso de considerarse la audiencia de medidas cautelares, imagínense cuánto va a durar esta audiencia, yo creo que por lo menos más de 12 horas y eso es lo que no está tomando en cuenta la señora Mariana García al obligar a suspender el tratamiento, ponerlo bajo un estrés innecesario a Luis Fernando y pretender que se posponga una medicina que es necesaria para la vida de Luis Fernando. Un grande detalle, ¿qué incidentes se ha presentado? Se ha interpuesto una excepción de falta de acción, una excepción por doble juzgamiento, un incidente de nulidad de imputación, un incidente por defectos absolutos no susceptibles de convalidación, se ha interpuesto además apelaciones a la decisión del juez de llevar una audiencia mixta y otras cuestiones previas que deben resolverse incluso antes de ingresar a la cautelar. Si todo esto se llegase a resolver y tendríamos que entrar a cautelar, estamos hablando de una audiencia que tranquilamente puede llegar a durar hasta 20 horas. ¿La opinión de audiencia mixta es que se pide que el gobernador se defina en persona? Que el gobernador pueda venir a estar presente, tomando en cuenta además que ya ni siquiera a nivel mundial nos encontramos ante una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria ha concluido el día viernes en un anuncio de la Organización Mundial de la Salud. DTV, HD, Red Nacional, Noticia de Último Momento. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Red DTV Bolivia. Twitter, Red DTV Oficial. Instagram, Red DTV Bolivia. TikTok, Red DTV Oficial. En nuestra línea de WhatsApp, 71-62-0074. Se parte de la red DTV, HD, el canal que te escucha. El canal que te escucha.